Después de haber ganado la Lisco 2023 y después de clasificar a lo que viene siendo la final del Open Unistay, pues ahora Inter Miami se estará viendo las caras con New York, pues ponte cómodo y vamos a conocer rápidamente todos los detalles. Ambos se estarán viendo las caras en el horario correspondiente para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 5 y media de la tarde, para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 6 y media de la tarde, para Chile, Bolivia, Estados Unidos, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Cuba a las 7 y media de la noche, para Uruguay, Argentina y Brasil a las 8 y media de la noche y para España a las 1 y media de la mañana del día siguiente. Ahora es de aclarar que Lionel Messi estaría literalmente debutando en la Liga en este juego, así que también llamará mucho la atención si marcará un gol o si no. Ya sabiendo esto, ¿dónde se puede estar viendo este partido? Es de mencionar que este juego, que se disputará este sábado 26 de agosto del 2023, lo podrás sintonizar a través de la señal de streaming por Apple TV y tu suscripción por la Major League Soccer Session Pass o la MLS Pass Session. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!